En este caso queremos dignificar el trabajo que ustedes hacen y para podernos llamar especialistas tenemos que especializarlos y con base como lo hacemos con base a los cursos de capacitación entonces diseñamos que nuestro primer nivel de especialista cuenta con ocho cursos de capacitación para el supervisor hay uno adicional, hay un noveno que se llama liderazgo entonces una vez que cubres tus ocho cursos te certificamos y hoy vengo a certificar cinco de ustedes, ¿sabes? entonces van a certificarse en el nivel uno ¿Qué les vamos a otorgar? Les vamos a dar su reconocimiento y un chaleco como el que trae Laura nada más que la única diferencia es que el de Laura solamente tiene el logotipo de exceso el de ustedes va a tener el logotipo de exceso y del otro lado va a decir especialista certificado ¿Qué les parece la idea? Muy bien Padre, ¿no? Vamos a seguir invirtiendo y vamos a seguir trabajando juntos para que tú seas un especialista certificado ¿Va? Vamos a pasar entonces a la entrega de los certificados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!